Para cerrar con nuestro bloque de la India, vamos a hacer un lassi muy popular, que es a base de yogurt, con un poco de mango, también tenemos jugo de limón y un chorrito de miel de abeja, que va a quedar muy sabroso, una bebida muy refrescante y muy sencilla también. Para esto vamos a poner en nuestra licuadora el yogurt, yogurt natural, y después agregamos nuestros cubos de mango fresco. Esta bebida también se prepara con otras frutas, o incluso hasta con verduras como pepino, y queda muy sabroso. Agregamos un poco de hielo en cubo, ya troceado. La idea es que esto sea una bebida muy refrescante, es muy sencilla, así como popular también en la India. Un poquito más de hielo. Perfecto. Un chorrito de limón. Y después, una cucharadita de miel. Esta bebida se suele tomar a la hora de la comida, para acompañar los alimentos. Como les comento, es una bebida muy refrescante, que usan prácticamente con todas las frutas que tienen, con mango, obviamente, de la India. Vamos para allá. Y ya lo tenemos listo. Vamos a servirlo en un vasito que tengo por acá. Una bebida muy refrescante para la hora de comer. Y ya está. Súper rico. Cada que viajo siempre procuro acercarme.